¿Qué es la aclaración? ¿Qué estamos dados? Cuando hay compañeros que ni siquiera hicieron su examen, no tienen faltas administrativas, no tienen reportes, no tienen nada y aún así están dados de baja. Yo en lo personal a mí estaba de vacaciones y a mí me corrieron. A mí me dieron la notificación que estaba dado de baja, sin buenas a primeras, sin notificarme ningún documento el cual yo estaba dado de baja. Necesito saber únicamente que se me diga a mí, que se me demuestre con hechos, con papeles, que me digan que yo estoy dado de baja. Y no nomás somos uno, somos varios, 54 elementos. ¿Y todos les hicieron el debido procedimiento? A ninguno, a nadie, todos por igual, lo mismo. ¿Quién los notificó de su despido? A uno los hizo por teléfono, el jefe inmediato que tenemos en el departamento, llámese policía o llámese tránsito. Y se iban a notificar y se iban a dar pruebas, supuestamente. Nosotros venimos públicamente a escuchar qué es lo que era, cómo se estaba procediendo, cuál era el procedimiento, únicamente para saber. Nosotros estamos amparados. Entonces nosotros queremos saber que se nos notifique realmente cómo está. Ahora, hay otra cosa. El director, principalmente, el juez por su casa empieza. Queremos saber de él cómo está cuando él viene de otro lado. Bueno, puede ser que a lo mejor él no pasó los exámenes y nosotros sí, no sabemos. Pero esa es la inquietud, esa es la inconformidad que tenemos nosotros para poder saberlo. Nosotros veníamos a la reunión para saber de nuestra situación, pero al tiempo que nos vieron, pues mejor se retiraron. La junta estaba programada para las 12 de la mañana, supuestamente, que se iba a hacer integrantes de ellos mismos. Nosotros venimos como público. Al llegar nosotros aquí, ellos estaban adentro planeando, qué sé yo, su reunión. Al vernos a nosotros, se fueron destilados sin disculparse, sin decirse. Ahí nos vemos, se pospone la junta para otro día. No se dijo nada. Se fueron y aquí dejaron hasta los de Coparmes y los de otras instituciones. Dejaron plantados ahí sin avisarles ni decirles nada. Entonces, no es justo. La verdad, nos duele bastante porque, de verdad, lo único que queremos es que se nos compruebe y que se nos diga. A unos se les hizo el examen hace ya mucho tiempo atrás. A otros no los hicieron. A otros no hicieron nada. Entonces, van todos revueltos. ¿Cómo sabemos los resultados? Que no se nos están dando. Pero seguiremos enfrente nosotros demostrando que somos unos buenos policías. Hay más noticias, hay más delincuentes, hay más rateros corruptos, hay más regidores, senadores, que en verdad ellos hacen las cosas terribles, más dobles que nosotros. Y nosotros que hacemos nuestro papel trabajando para la seguridad, para la gente, y si a nosotros se nos corre de buenas a primeras, no se vale. Muchas gracias. Gracias.